Bienvenidos colegas a este tutorial sobre Flycast en el que os voy a enseñar cómo personalizar los controles de los juegos de Dreamcast que a vosotros os dé la real gana. Anteriormente ya vimos un videotutorial que es este que estáis viendo aquí en el que os enseñé los ajustes básicos para que el rendimiento de la mayoría de los juegos de Dreamcast funcionaran perfectamente en Playstation Vita. Ahora vamos a dar un giro de tuerca y vamos a ver cómo podemos cambiar los controles o lo que es lo mismo personalizar los controles del juego que queráis y guardar esos ajustes para que se queden fijos en ese juego y no en los demás. Nuestro sujeto de pruebas en esta ocasión va a ser este juegazo arcade de disparos en primera y tercera persona que se llama Outraiger. Primero vamos a ver la teoría y luego vamos a ver la práctica. Vamos a ello. Bueno genios, vamos a ver cuáles son los controles predeterminados de este juego y entenderéis por qué lo he escogido. Da la casualidad de que en este juego a mí no me gustan absolutamente nada los controles predeterminados. Daros cuenta que con la X disparamos, cuando a mí lo que me gustaría es disparar con la R. Con la R y con la L manejamos la cámara y con el joystick izquierdo también manejamos la cámara. Ahí estáis viendo todos los movimientos que estoy haciendo en ese gamepad virtual de Playstation. Fijaros que para movernos estamos utilizando la cruceta, cuando a mí lo que me gustaría es poder moverme con el joystick izquierdo. Pero si cambiamos los controles vamos a hacer un poquito de magia y fijaros ahora en este gran cambio que vais a ver. Con el círculo saltamos, con el triángulo cambiamos de primera a segunda persona y con la R estamos disparando genios. He cambiado el control de disparo. Pero no solamente eso, sino que con el botón L puedo cambiar las armas en vez de con el botón cuadrado. Y por fin hemos conseguido que el joystick derecho, que es el joystick de la cámara, sea el control de cámara. Y con el joystick izquierdo vamos a poder movernos. Esta es la teoría y la teoría es muy bonita. Vamos a pasar a la práctica y vais a convertiros en unos expertos en el emulador Flaycast. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar el juego en el que queramos personalizar nuestros controles. En mi caso, Outtrigger. Una vez dentro, le damos al botón Select y seleccionamos la opción Settings. Le damos a la X y aquí tenemos que seleccionar la opción Controls. Una vez dentro de Controls nos vamos a la cuarta opción y donde pone Map le damos a la X. Aquí es donde vamos a cambiar todos los controles. Pero para que estos controles únicamente queden grabados en el juego que nosotros queramos, lo que tendremos que hacer es crear una configuración del juego específica. Le damos a Make in Config y a partir de ahora, todos los cambios que hagamos aquí abajo se van a quedar en este juego y no en los demás. Vamos a darle a la X en este recuadro azul. Voy a activar mi mando virtual y vamos a ver cuáles son los controles. El primero, cruceta hacia arriba. El segundo, cruceta hacia abajo. Tercero, cruceta hacia la izquierda. Y por último, cruceta hacia la derecha. Estos cuatro primeros controles que corresponden a la cruceta, como hemos visto anteriormente, son los controles con los que podremos mover al personaje. Yo lo que voy a hacer es cambiar estos controles y asignárselos al joystick izquierdo. Vamos a seguir viendo controles. Este de aquí abajo es el joystick izquierdo hacia arriba. Este de aquí abajo, joystick izquierdo hacia abajo. El siguiente, joystick izquierdo hacia la izquierda. Y por último, joystick izquierdo hacia la derecha. El joystick izquierdo está asignado a la cámara. Yo lo que quiero es que la cámara, en vez de estar asignada al joystick izquierdo, esté asignada al joystick derecho. Vamos a empezar a hacer el mapeo de controles y vamos a empezar desde aquí. Importante y recomendable que empecéis a hacer el mapeo de controles desde aquí abajo. Le vamos a dar a la X y vamos a seleccionar joystick derecho hacia la derecha. Nos vamos arriba, le volvemos a dar a la X, joystick derecho hacia la izquierda. Seguimos. Le damos a la X, joystick derecho hacia abajo. Vamos a subir un poquito, que esto se nos ha bajado. Y nos faltaría este. Le damos a la X, joystick derecho hacia arriba. La cámara ya la tenemos asignada al joystick derecho. Ahora vamos a asignar los controles de movimiento al joystick izquierdo, que hasta ahora están asignados a la cruceta. Le damos a la X, joystick izquierdo a la derecha. Le damos a la X, joystick izquierdo a la izquierda. Le damos a la X, joystick izquierdo hacia abajo. Y en la primera opción, que es la última que nos queda por mapear, le damos a la X, joystick izquierdo hacia arriba. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido cambiar el movimiento del personaje de la cruceta al joystick izquierdo. Y el manejo de la cámara lo hemos cambiado al joystick derecho. ¿Con qué es con lo que nos vamos a encontrar ahora? Pues que si nosotros utilizamos la cruceta para movernos a través de este menú, os vais a dar cuenta de que no os va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros el control de la cruceta lo hemos asignado al joystick izquierdo. A partir de ahora, para movernos por este menú, vamos a tener que utilizar el joystick izquierdo. Nos vamos a ir aquí abajo y vamos a ver estos últimos controles que también los voy a cambiar. La A es la X, la B es el círculo, la X es el cuadrado y la Y es el triángulo. Aquí os tengo que hacer una recomendación. Los controles A y B, a ser posible, no los mapeéis. Porque la X es el botón de acción. Daros cuenta de que cada vez que nosotros estamos mapeando controles, le estamos dando al botón X. Y cuando nosotros queremos ir hacia detrás, le estamos dando al botón círculo. Por lo tanto, si hacéis un mapeo de controles y cambiáis estos dos botones, es muy posible que cuando queréis acceder a este menú, tengáis algún que otro lío o algún que otro problema. Yo el botón círculo, que es el botón de salto, no lo voy a cambiar. Pero sí que voy a cambiar el botón X, porque el botón X, si recordáis, es el botón de disparo. Y yo quiero disparar con el R. Vamos a irnos por aquí abajo. La Y la voy a dejar exactamente igual, pero la X, que es el cuadrado, yo quiero asignarlo al control L. Le vamos a dar a la X y le vamos a dar al control L. Ahora vamos a poder cambiar las armas con el botón L. El botón círculo no lo voy a tocar, ese es el botón de salto. Pero el botón A, que es la X, que es con la que disparamos, lo quiero asignar al control R. Le vamos a dar a la X y le vamos a dar al botón R. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Ahora lo que ha pasado es que nosotros, en este juego, si queremos seleccionar alguna opción del menú, no vamos a poder utilizar la X. Vamos a tener que utilizar todo el rato el botón R, tenerlo en cuenta. Esto ya lo tendríamos todo cambiado. El mando virtual nos ha hecho un gran favor. Nos vamos a ir arriba del todo con el joystick izquierdo. Recordad que la cruceta nos va a funcionar después de haber hecho estos cambios. Le vamos a dar al botón círculo. Ya habéis visto que he vuelto al recuadro azul. Por eso os digo, no cambiéis el círculo. Y si lo cambiáis, acordaros de qué botón habéis asignado al círculo. Porque si no, puede que aquí os liéis un poco. Nos vamos a ir arriba. Y ahora le voy a dar al botón R para confirmar. Me voy otra vez arriba con el joystick y le vuelvo otra vez a dar al botón R. Y ya está, genios. Aquí le daríamos a Resume. Lo seleccionaríamos con el botón R. Y ya tendríamos el juego perfectamente personalizado. Y con esto, colegas, ya sois todos unos expertos en el mapeo de controles de Flycast Vita. Os invito a suscribiros al canal, dejar vuestro super like si os ha servido, cuidaros mucho, nos vemos muy pronto y sed buenos.